Hola a todos, soy Ailin, me acompaña como siempre Andaré Y vamos a continuar nuestro gameplay del Rule of Rose En el último vídeo acabamos lo que era el capítulo del funeral segunda parte En esta ocasión nos vamos a enfrentar al último capítulo Porque luego habrá un capítulo más, solo si cogemos el final bueno Tendremos dos finales, el malo y el bueno Nosotros vamos a hacer el bueno porque da acceso a un capítulo especial El final malo no da acceso a nada, simplemente se acabó Así que en este capítulo, aunque veis que el título pone la mentirosa El título completo, que supongo yo que no les cabía Es el perro perdido y la princesa mentirosa Vamos a ver que sucede, vamos para allá Ah, espera Vale, ya está Vale, diciembre Eso es Perro perdido y la princesa mentirosa Oh no Es un lobo Lo que había bajo el paraguas Sí Vamos a ver que ha sucedido Recordemos que en el último vídeo Jennifer se enfrentó a todo el club de aristócratas Y abofeteó a la princesa Harta de aquellos juegos Y hace el acoso al que era sometida Sí ¿Os acordáis de Gregory? El hombre que se quedó loco por perder A su hijo Pues bueno, tras la muerte de su hijo Perdió la cordura del todo Y alguien va a utilizarlo en contra del orfanato Bueno, volvemos a Jenny adulta Aunque sabemos que Jenny es una niña Como se podía ver en el vídeo anterior De hecho, si os fijáis No tiene el amuleto El colgante este de rosa El broche rojo que tenía en el cuello Sí Ella lo arrojó con furia Porque estaba harta de esos juegos crueles Y aquí vemos El perro El perro Que es el perro y la princesa mentirosa Era hace una vez una niña que decía mentiras Le gustaba asustar a las otras chicas gritando Que viene el perro callejero Que viene Pero pronto dejaron de asustarse Odiaban el modo en que ella mentía Un día la niña llegó a casa gritando Que viene el perro callejero De verdad Todos pensaban Que era otra de sus mentiras Oh no Esta vez no era mentira Y el perro los devora a todos Fin Oh no ¿Os acordáis del cuento de Pedro y el lobo? Pues esto es lo mismo Pero con un final mucho más frágico Sí Y como podéis imaginar Estos cuentos infantiles representan lo que va a pasar en el capítulo Ajá Y nos están dando objetos curativos como ese chupa chups que acaba de coger Así que Voy a Soltar algunas cosas Sí Podéis ir soltando los objetos que ya no estéis usando Y Tranquilos porque los objetos que soltéis no se van a perder Se van al almacén Que es el cubo de basura En el cubo de basura podéis recuperar cualquiera de los objetos que habéis soltado Es como un baúl Vaya el caballero cubo Sí Sabéis que le podéis pedir pistas o guardar Oigo unas risas de niños Y parecen cerca Vamos por el pasillo A ver ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Niños ¿Dónde están? 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 Están cotilleando algo, ¿eh? Creo que cotillean Y parece jugoso Cotillean que Jennifer le pegó de tortas a la princesa Sí, sí, sí ¡Plas, plas! Se hartó de todo y dijo ¡Pues mira! ¡Mira! ¡Me hacen reverencias! ¡Ahora, claro! ¡Claro! Un buen guantazo todo a tiempo Cuantas cosas solucionan Eso es lo que aprendió Jennifer Eso es lo que ha aprendido Ah Esta es la princesa Llorona Es la más pequeñita de todo el orfanato Solo tiene tres añitos Ah, tres añitos Sí es Ah Pero también Pero ha aprendido las reglas, sí También hace reverencia Ajá Vale A ver, o sea, la cosa es que la Jennifer se chine mazo A ver, no le va a pegar de tortas a una niña pequeña La otra también era una niña pequeña Pero... Pero cuando se ha visto era más o menos de su edad Sí, bueno Esta es muy pequeña Madre mía Uy, ahí está esta Jennifer, Jennifer, vamos a estar aquí No sé si yo así fiarme de esta, eh Amanda solo te dice que entres Vale Yo en el empezar del capítulo he visto que bajo el paraguas había un lobo Así que no me fío un pelo Sí, teniendo en cuenta el cuento Mala suerte Se los comió a todos A Nadel A todos Sí, 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 a todos A todos También a la Jennifer A todos A todos Y a Amanda también A todos Oh Parecen muy solemnes ahí con una vela parada en la oscuridad Vale Hola niñas Te saludan Reverencia Uy Uy Vale Que pasen Te han dado ahí un recibimiento elegante Ahí hay algo Eh Por el otro lado Por el otro lado, sí Aquí hay Aquí hay Oh, otro chupa chups Chupa chups Este es el segundo chupa chups que nos dan Y son objetos curativos de bastante importancia Sí Y tú con el hacha en mano, ¿no? Ajá Oh Aquí están Diana La otra que no me acuerdo cómo se llama Y... 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 Y Eres nuestra nueva princesa Ah, vale Ahora, princesa, por favor pensate en un nuevo juego Por favor, nos guiamos Nosotros somos tuyos para comandar, princesa Princesa, adelante, guiamos, nos necesitamos, no sabemos qué hacer Te necesitamos, no sabemos qué hacer, guíanos Vale Oh, hoy en día eso sería un político Es Wendy Es Wendy Wendy, la antigua princesa, antes de que Jennifer la bofeteara Se ríen Y se van a ver qué pasa con ellos Vale Pues habrá que seguirlas A ver qué pasa, no? Vamos a ir fuera Y había una pizarra La leyenda del perro perdido Que es una mentira de Wendy Ajá Wendy fue la que movió los hilos desde siempre Para tener a Jennifer donde ella quería Es la que ha estado detrás de todo O no Gritos ¿Qué está pasando? Allí están fuera, han salido todas las niñas del club O no, ¿qué está pasando? Gritos, ¿qué ocurre? Uy 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 Oh no Se oyen golpes y gritos, eso parece muy real Oh no Y ahora el silencio y lluvia Ostia Ostia ¿Os acordáis del príncipe Joshua? El niño Ahí está Ahí está, y tiene un lobo Y lo ha soltado Mira Y lo manda contra nosotros Contra... ¿Quién dice? El lobo es... El hombre que perdió la cabeza Si Oh oh Este es el monstruo final ¿Qué consejos puedes darnos a Narel? Pegarle y huir Un golpe, dos golpes y huir, ¿verdad? Un golpe o dos como mucho y huir No paréis de moveros alrededor de él Porque va a pegar fuerte, ¿vale? Las guías os lo considerarán difícil Nosotros lo consideramos nivel medio Pero... Eh... No paréis de moveros, ¿vale? Las guías ponía a nivel no sé qué difícil Cuando haces hacia atrás, que se levanta Aunque estéis atrás, os va a dar un golpe Así que separaros No te quita mucha vida, eh Te quita vida, eh Anabel, no hay que confiarse Os moveis y cuando pare... Os moveis Un golpe y mover Así No os pongáis delante de él Pero cuidado Anarel cuando te pongas detrás Ya Si es que... Vamos Porque cuando él se levanta y agita los brazos Os va a dar Sí Os va a dar Oh, Dios mío Está lleno de cicatrices Sí Y de marcas horribles ¡Oh! Aquí abusad de los objetos curativos Usad todo lo que os quedará en el inventario Porque es el último monstruo al que nos vamos a enfrentar Sí Pero... No solo es este combate, ¿vale? El combate continuará un poquito luego en las afueras Sí Es decir, en el jardín de la entrada Pero si seguís el final bueno, no tendréis por qué luchar contra él Exacto Hay dos finales Final malo, final bueno Os diremos en el momento como seleccionar uno u otro El final malo no os va a dar ninguna escena final ni nada Directamente, final malo ¡Anda! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Es Brown! Pero no estaba muy muerto Bueno Supongo que... En los traumas de Jenny En la imaginación de... Curatea, Narelle No, sí, bien ¿Ves? Ajá Fíjate No te quitas mucha vida Se ha quitado media vida Un poco, pero... Pero como se han dado bastantes objetos curativos ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado! Que no sé ni cómo no te ha dado Cuidado que con la escalera ahí... Un golpe y te apartas Ahí le he dado dos Sí, pero... Para no correr peligro Mejor darle solo... Un solo golpe y os apartáis Venga, Jennifer Levanta ¡Uff! Cuando hace eso, cuidado Porque ahí es donde te quita toda la vida Ahí sí que quita mucha vida, sí Pues bueno, Joshua O alguien que se hace pasar por Joshua Porque Joshua recordemos que está muerto Sí Y por eso Gregory perdió la cabeza Alguien se ha hecho pasar por Joshua Y ha traído a Gregory Loco completamente Para... Abalanzarse Sobre todo los huérfanos del orfanato Sí Y Jenny está, pues, luchando por su vida Claro Recordad que es una niña Aunque aquí la veamos como una adulta Ella es una niña ¡Ajá! Lo hemos derrotado Uff Mira, ahí está El que se hace pasar por Joshua Vayamos fuera para ver quién era ¿Para dónde está hecho polvo? Da igual, da igual Es un perro zombie ahora mismo, pero bueno Sí, bueno Ah, mira, ya está ahí Sí, sí Para colarse por delante de ti por última vez Oh, no Veo ropas Está la ropa de todas las niñas Pero no está en ellas Eso quiere decir que están muertas Sí ¡Ah! ¡Muy muertas! ¡Yosua! Porque no me querrías Porque eras testaruda Te traje aquí ¡Oh! ¡Es Wendy! Porque te enamoraste de Brown ¡Oh, no! Porque no me prestarías atención He traído al perro callejero aquí Que es Gregory loco Sí Pero yo, yo... ¿Qué? Quería vengarse Simplemente porque Jennifer ya no le iba a hacer caso a ella Ya no le hacía caso Recordad que Wendy y Jennifer fueron a la casa de Gregory Y encontraron esta pistola Tú y tu querido perro podréis detener a Gregory Lo siento ¡Oh, no! Y a ellas... También el perro callejero se la ha comido ¡Oh, no! Y ahora viene a por ti Vale Tienes el arma de Gregory Pero... Antes de que sigas a Nadel Vamos a explicar una cosa Sí Pon el pauso un momentito Tenemos la pistola de Gregory Solo tiene una bala Y solo tiene una bala Hay dos finales El malo es muy sencillo Os equipáis la pistola Le pegáis el tiro Lo rematáis a golpes Y se acabó Sí No hay escenas ni hay nada Simplemente fin del juego Y luego está el final bueno Que es el que tenéis que hacer Si de verdad queréis ver el final final Ajá... El final que sería verdadero Sí Así que a Nadel explícanos Cómo se consigue el final bueno Para hacerlo tenéis que darle a equipar Aunque parezca que no ¿Vale? ¿Equipar? Lo equipamos Pero no la usamos No la usamos La llevamos equipada Pero no la usamos Voy a esquivarle Tenéis que ir esquivándole Y ahora le apunto Y el tío Te pega Eh... No Yo creo que había que pegarle un poco, ¿no? No ¿Ves? Vale Lo siento A ver, lo que has hecho es apuntarle Sí Y ponerte junto a él Sí Y ponerte junto a él Pero no dispararle Cuando el tío diga Ay, lo siento Pero sin dispararle Sin dispararle le das a usar A usar Le quitas el arma y le das a usar Correcto Entonces... Sale la escena Jenny no le debe disparar Él mismo se tiene que disparar Sí Lo siento, Joshua Y... Todo va a acabar muy mal Aquí mueres al apuntador Sí Menos... Bueno, menos Jenny Sí, porque ella ha llegado a ser adulta Hmm... Sí Vaya Vaya, vaya Sí Se suicida Pero vámonos Vámonos, Jennifer De este lugar de perdición Ve hacia la luz, Jennifer Ve... Ve hacia la luz Y así ella consigue superar sus recuerdos reprimidos No os preocupéis porque en el siguiente capítulo Que será enseguida Se llama Érase una vez Érase una vez Sí Vamos a guardar la partida Y en el próximo vídeo podréis ver el desenlace del juego Que más que nada es una especie de unir todos los detalles que os han ido dando para formar una historia Yo os leeré lo que es la historia en sí misma, ¿vale? Para que podáis comprender el final Claro Porque he visto muchos vídeos por ahí Y también en foros, en sitios Que la gente no entendía el final Ajá, no lo entendía Yo os lo explicaré, así que no os preocupéis Si queréis conocer todo el final completo Sacando este final bueno Pues nada, suscribiros al canal Dejar un me gusta, algún comentario Y os espero para la próxima Y así conocer el final de este juego